Es un verdadero gusto poder estar aquí contigo David y con todos ustedes que nos tienen de sus casas y que están aquí en la sala de cine de la Escuela de Cine UFM. Bueno David, como que ya vimos todos tu película y seguro que todos tienen muchas preguntas y mucho interés de saber el behind the scenes y muchas de las razones por las que hiciste tu película, pero me gustaría empezar preguntándote un poquito más en general sobre el cine y del arte en general. Entonces me gustaría decirte para ti qué significa el cine y el arte, qué es. Bueno, qué pregunta tan abierta, ¿no? Bueno, es un placer estar contigo, Cris. Te tuve como alumno el año pasado y fue un placer, la verdad. Creo que lo pasamos muy bien en esa clase. ¿Que para mí qué es el cine? Bueno, el cine creo que por encima de todo es un medio de expresión. Entonces, como medio de expresión creo que no es una finalidad en sí misma, sino debe ser una herramienta para que el cineasta se exprese y comunique aquello que le interese y considere que merece la pena ser comunicado. Entonces, yo creo que hago cine por la época histórica que me ha tocado vivir, pero probablemente si hubiera nacido en la España del siglo XVII haría teatro. Y a lo mejor si naciera en la España del siglo XXX, pues a lo mejor estamos hablando de realidad virtual o a lo mejor eso ya se ha quedado hasta desfasado, ¿no? No lo sé. Creo que es una herramienta y a mí la razón por la que me apasiona el cine es porque creo que es una combinación de muchas artes. Porque creo que cuando haces cine también en cierto modo estás haciendo literatura, estás haciendo teatro, estás haciendo arquitectura. O sea, cuando estás diseñando espacios, pintura, etcétera. Entonces, bueno, no es va a ser un medio de expresión y creo que lo importante es lo que tú quieras comunicar. Sí, claro. Al final le cuenta a uno, el cine para cada persona es subjetivo, se puede pensar. Y sí, a mí también me encanta el hecho de que el cine es como, me gusta considerarlo como la manera o la forma donde uno puede encapsular todas las artes de cierta manera y al final se vuelve un producto bastante único, ¿verdad? Porque posiblemente otras formas de arte no pueden entregarte, ¿no? En tu pregunta decías también que qué es el arte, ¿no? El cine como arte. Y creo que es una pregunta que nos hacemos constantemente, ¿no? Sobre todo, bueno, creo que te la haces más cuando estás estudiando que cuando ya trabajas y vives de ello, ¿no? Porque cuando trabajas y vives de ello no te planteas tanto el por qué, porque ahí ya estás metido en la maquinaria de la industria y ya cuando, sobre todo cuando empiezas a ganar dinero y empiezas a ser una actividad económica rentable pues empiezas a meterte en esa maquinaria y no te preguntas el por qué, ¿no? Simplemente pues es lo que haces, lo disfrutas, te gusta. Cuando estás todavía estudiando lo te preguntas mucho, ¿no? ¿Qué es? Y sí, ¿merece la pena hacerlo? Si no, no te cuestionas. Yo me cuestionaba constantemente, cada semana, ¿qué diablos estoy haciendo aquí, no? Imagino que os pasará, no, o no, no lo sé. Y yo creo que el arte en general es, porque creo que es una necesidad fundamental del ser humano. O sea, creo que el arte es un medio de expresión y el ser humano tiene esa necesidad de expresarse, de representar la realidad que le rodea. con sus obras de arte y, o sea, mirad como, bueno, aquí estamos en la Marroquín, ¿no? Y sede del Museo Popul Vuh, al entrar en este teatro que estamos viendo, si no son expresiones de la realidad de los mayas. Entonces, bueno, creo que es algo que es intrínseco al ser humano, esa necesidad de intentar interpretar la realidad que te rodea, intentar entenderla. No desde un punto de vista científico, sino a través de la expresión artística. Claro, al final le cuenta, todo el mundo tiene que expresarse de una manera u otra. Los artistas lo hacemos mediante el cine o mediante la pintura. Gente que lo hace en su profesión, ya sea ser doctor o abogado, lo que sea. Y tú hablas mucho de la necesidad de expresarte. Entonces, en esta película, ¿qué necesidad tuviste para hacerla? ¿Qué nació en ti? ¿Qué querías? ¿Qué te inspiró a hacerla? Pues la idea original me llegó de un podcast que escuché en un… Estaba conduciendo y estaba escuchando un podcast sobre crímenes. Es un podcast sobre crímenes, pero crímenes, no los típicos crímenes, sino crímenes bastante sui generis. En este caso, el podcast lo que hablaba era de estar entrevistando a una ancianita de 80 años, 75 años, que decía la entrevistadora, vamos a entrevistar a esta mujer que ha cometido 25 crímenes. Ha matado a 25 personas. Y yo, wow, a ver, espera, ¿cómo? Esta abuelita adorable que vive en Filadelfia. Y resulta que esta mujer, en una forma así un poco sensacionalista de enganchar al oyente para que quisieras escuchar más, esta mujer trabaja en una organización, porque sigue viva, que se llama Final Network. Y esta organización a lo que se dedica es una non-profit, que está cita en Filadelfia, donde la eutanasia sí que es legal. Está cita en Filadelfia. Y lo que hace es asistir en el proceso de la eutanasia a todas aquellas personas que quieran quitarse la vida, porque ponerle fin a su vida, sin dolor, pero en aquellos estados donde es ilegal. Porque Utah es ilegal, Kentucky, sobre todo los estados conservadores. En California, de hecho, como comenta un poco la doctora en esa escena ahí en donde se encuentran ellos secretamente, en California es legal, pero es muy difícil. Porque te tienen que, tres personas diferentes te tienen que diagnosticar con tres meses de vida, seis meses de vida o menos. Si ya te dan siete, ya no funciona. Entonces, tres doctores diferentes. Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención cómo esta mujer salía de su casa, iba a Arkansas, iba a Kentucky y tal, y entraba en la casa de la gente. Y la gente a veces solamente pedía su ayuda en una voluntaria. Obviamente, esta organización te presta ayuda psicológica, legal, etcétera, para asegurarse de que lo quieres hacer. Y puedes decir que no en cualquier momento. Y, bueno, hay gente que lo pedía porque se sentía sola y no lo quería hacer solo. O hay gente porque necesitaba asesoramiento. O hay gente porque... Entonces, me pareció muy interesante todo este tema del querer acabar con tu vida, ¿no? Se me hace como el acto de libertad más absoluto, ¿no? La eutanasia. Se me hace como... Porque como que estamos, en cierto modo, programados para sobrevivir. De hecho, dicen que creo que el ser humano es el único animal que se puede poner en huelga de hambre, ¿no? Entonces, bueno, eso me llamó muchísimo la atención. Y ahí es cuando surgió un poco esto de personas que se ayudan a las otras. Surgió el device, ¿no? De la cadena de suicidios asistidos. Pero, claro, faltaba, pues, lo que es la historia en sí, ¿no? De por qué se crean suicidar, el protagonista, etcétera. Y ahí es donde yo entré con la idea del padre, la relación del padre y el hijo, que era una relación que tenía, llevaba tiempo con ganas de explorar, ¿no? Y entonces, bueno, pues, el protagonista es un hombre que ha vivido toda su vida sometido por su padre, o eso es lo que él piensa, y decide entrar en este cadena de suicidios asistidos como un acto de rebeldía, de libertad. Y así fue como asocié estas dos ideas y acabé, que en el fondo no se acaba suicidando, sino que acaba matando al padre, ¿no? Que es algo muy freudiano. Entonces, bueno, pues ahí es donde fue la semilla de toda la historia. Y seguramente tú viste algún tipo de referencia, ya sea una película, a mí se me ocurre un par, tal vez Shutter Island o hasta David Kronenberg por el terror corporal. Sí. ¿Tienes algún tipo de referencia, claro? Totalmente Kronenberg por el terror corporal, totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, hay momentos de la película que parecen ringers inseparables, ¿no? Por ejemplo, en ringers, ¿no? Cuando los cirujanos están en la sala de operaciones llevando esos trajes rojos, ¿no? El outfit del oculista del padre, el oftalmólogo, que es verde, ¿no? Ese traje tan raro. Pero mis referentes fundamentales, yo creo que aquí fueron Seconds de Frankenheimer, una película súper interesante, que si no la habéis visto os la recomiendo, sobre un hombre que entra a una organización secreta, que lo que hacen es que te convierten en un second, que es decir, te crean una nueva vida, porque trasplantan tu cerebro a un cuerpo más joven, con dinero y tal, te ponen para una nueva vida, tú pagas tanto dinero y tal y me pareció muy interesante el uso de lentes y de desvirtuación de la realidad. Mulholland Drive me interesó mucho también, me inspiró muchísimo por la mezcla que hace Mulholland Drive de sueño y vigilia. En la película conocemos a muchos personajes, pero hay uno que nunca llegamos a conocer de verdad, que es el padre, porque cuando Mike llega a su casa, el padre ya está en estado vegetativo. Entonces todo lo que vemos del padre son o recuerdos de Mike, o sueños de Mike, o alucinaciones. Entonces toda la construcción de ese personaje es a través de esos tres juegos de la mente con los que Mulholland Drive jugaba también mucho, y Memento quizá también fue una película que me sirvió bastante de referente. Sí, definitivamente pude ver la mayoría de esas películas y directores, principalmente Mulholland Drive, porque uno usualmente no tiene mucha idea de qué es real y qué es no. Igual lograste de una manera muy buena hacer engañar a la gente. Yo, por ejemplo, cuando oí la película no me esperaba el twist final, entonces por eso te felicito, porque es bastante difícil a veces sorprenderme en el cine. Me alegro, me alegro. Bueno, y si ya pasamos un poco más, un par de aprendizajes que queremos que todos los estudiantes de la Cine FM y la gente que nos mira tengan, entonces tal vez nos pudieras contar cuáles fueron tus mayores retos para hacer una película, y tal vez como comparado a un cortometraje de planos, algo mucho más complicado, ¿verdad? Bueno, pues The Chain fue una película en la que aprendí muchas cosas, sí. De hecho, no tengo ningún problema en admitir que gracias a todo eso que aprendí me siento un director más maduro en la última que hice, que es La Piel en Llamas, ¿no? ¿Qué aprendí en The Chain? Pues mira, desde el punto de vista creativo aprendí algo que yo enseño en las clases y es hasta que no te equivocas, en España decimos nadie aprende en cabeza ajena, que quiere decir que hasta que tú no cometes el error no aprendes la lección. Ya todo el mundo a tu alrededor puede estar cometiendo el mismo error y te pueden advertir, pero hasta que tú no lo cometes no aprendes de verdad la lección, ¿no? Y el error también un poco por... más joven y era muy ambicioso, ¿no? Porque era mi primer largo... que escrito por mí era mi bebé, ¿no? No era un largometraje de encargo. Fue que una película tiene que ir solo de una cosa, ¿no? Entonces quizá yo... La mayor crítica que le haría a mi propia película, The Chain, es que creo que es demasiado ambiciosa, intenta hablar de demasiadas cosas sin centrarse en una en concreto, ¿no? Entonces creo que estaba muy buena la idea de la eutanasia y de la decisión libre de quitarse la vida. Estaba muy buena la idea de la independencia del padre, del querer tener tu propia identidad. Pero creo que la mezcla de ambas temáticas hicieron que una compitiera con la otra y creo que cada vez que veo la película siempre veo como que hay como dos películas, el intento de emerger dos películas en una. Bueno, fue un reto y hay momentos en la película que sí funcionan muy bien, pero otros donde sí que creo que no cierran del todo, ¿no? Entonces eso fue una gran lección que aprendí, que sí que apliqué la piel en llamas, que va de una sola cosa y nada más. Luego, entonces por lo tanto, repito la lección, aunque a lo mejor cometeréis el error también en vuestro primero largo. O no, quizá, ojalá que no. Luego, otra lección que aprendí con The Chain fue yo sabía que tenía un presupuesto para hacer una película y empecé escribiendo un guión para ese presupuesto, pero de nuevo la ambición me pudo y creció, creció, creció y se fue creciendo el guión, número de localizaciones, número de personajes. Mi productor estaba como, no, no puedes, no puedes. No tenemos el siguiente presupuesto para realmente hacer lo que tú quieres hacer y yo creo que, aunque la factura se ve, la verdad que muy bien porque nos te dieron muchas cosas gratis, mucha gente trabajó en este proyecto por mucho menos de lo que normalmente cobra, etcétera, etcétera. Y eso ayudó muchísimo. Luego, el guión entusiasmó mucho al casting. Conseguimos actores, la verdad que muy excepcionales para hacer una película de bajo presupuesto como Ray Wise, de Twin Peaks, o Adrienne Barbeau, de tantas películas, por ejemplo, de Carpenter, La Niebla, o luego John Patrick Amedori, el protagonista de Dear Black People, de Netflix, o Jamie Clayton, de Sensei, de Netflix. Aún así yo sí que noto que si hubiera tenido mucho más presupuesto podría haberla ejecutado como yo realmente quería. Y eso es otra cosa que también aprendí en La Pila en Llamas, que la apliqué también en la siguiente película. Porque La Pila en Llamas es una película que es el doble de presupuesto y es una sola localización. Entonces, aprendí, bueno, fueron dos lecciones bastante importantes. entonces creo que la mejor lección es que como director, en vez de centrarte en los errores o en lo que no salió bien de cada proyecto, es decir, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo mejorar? Yo creo que cada uno solo compite consigo mismo. En este mundo de bajo presupuesto, de festivales, etcétera, es un mundo muy competitivo, porque al fin y al cabo en cada festival solamente unas películas ganan premios, otras no, o solamente un número de películas son seleccionadas, otras no. Y creo que eso genera una competición entre los directores emergentes y también entre los experimentados. Pero sobre todo, yo notaba que en la universidad y luego después de la universidad, etcétera, había mucha competición entre todos y creo que eso es un error. La única competición es contigo mismo. La única competición que vale es la tiga contigo mismo. Entonces, tú tienes que competir contigo mismo en el sentido de voy a mejorar, el siguiente proyecto va a ser mejor que el anterior. Si es mejor que el anterior, ya estás triunfando. Eso ya es un éxito. Y da igual lo que le vaya a los demás, da igual. Entonces, esa fue una gran lección. Sí, yo creo que aquí en la universidad es una gran oportunidad para que podamos colaborar entre todos como artistas. Uno a veces quiere tener éxito, pero también tiene que pensar que para tener éxito, más que en el cine, necesita la colaboración de otros, ¿verdad? Pero como tú dices, competir o como que uno empujarse a ser mejor siempre es importante y nunca ver los fracasos o lo que uno mira que no está bien de su película o lo que uno haga como algo que te deje de motivar, ¿verdad? Tienes que siempre ver y aprender todos los días. Estoy seguro de que todos aprendieron mucho de esto y estoy seguro de que tú disfrutaste mucho aquí hablando con nosotros. Sí. Entonces, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias a todos por venir. Y les agradezco a todos por venir nuevamente. Entonces, sí, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.